¡Oh, Dios mío! ¡Drama! Aitana y Sebastián Yatra podrían haber roto por las declaraciones que ha hecho hoy Aitana en Vigo. Y no lo digo yo, sino que lo dice toda la gente que ha podido ver lo que ha ocurrido en el concierto. Aitana ha insinuado que lo ha dejado con Yatra. ¿Cómo que Aitana y Yatra han roto otra vez? Lo han vuelto a dejar Aitana y Yatra y así cientos, cientos, cientos de mensajes. Os voy a contar lo que ha ocurrido, os voy a mostrar lo que ha dicho Aitana, os voy a mostrar las lágrimas de Aitana en Vigo, pero antes seguidme para estar al tanto de la última hora del salseo. No puede ser, o sea, está a punto de romperse mi corazón. Acabo de ver el discurso que ha dado Aitana en Vigo y la verdad es que es bastante llamativo. Justo antes de la canción, Akureiri ha hablado de lo que significa terminar las relaciones. Es verdad que Akureiri va de una relación que se termina y que los dos echan mucho de menos, pero hasta ahora Aitana la había estado presentando como una canción en la que ella se sentía súper identificada con la persona con la que la cantaba Yatra porque eran dos amigos que sentían muchísimas cosas el uno por el otro. Y de pronto aquí la ha presentado como que se ha terminado todo. O sea, fijaos, fijaos la intensidad de Aitana hablando del fin de la relación. Parece que lo está sintiendo en este momento. En la vida a veces pasamos buenos momentos, pasamos peores momentos y al final de eso va Akureiri. Hay personas y hay cosas en la vida, momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces terminas, a veces se acabas y no pasa nada. Y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera. Pero sobre todo no permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre. Porque muchas cosas pueden ser para siempre. Porque la familia es para siempre. Los amigos son para siempre. Y vosotros vais a estar siempre. Pero hay más porque después ha roto a llorar lo que no está escrito justo en esta parte. Quedamos tú y yo, mirando al cielo, esperamos la flor a que nos quiera y que nos quiera. Si estamos tú y yo, si no quieres ser, no importa, nunca lo gustas mucho más. Mira chicos y chicas, con todo esto da la sensación de que Aitanayatra han roto su relación o que están en crisis o que está pasando algo. No me extrañaría por el hecho de que son jóvenes y pueden pasar mil cosas en su relación, pero me duele el corazón. O sea, se me rompe, no me lo puedo creer. Me encanta esta pareja. Seguidme para más al ser y decidme qué pensáis vosotros. Seguiré investigando.